¡Ajá! Me confirma que España es una potencia mundial Es verdad que ellos son ilegal pero no nos queremos Ellos hacen trabajo que los españoles no hacemos La verdad que me siento importante con un café lindo Y el inano del acorde aunque me pasa el platico Y le echo un euro y le digo, tócamelo palito Luego me viene el Senegalés con treinta sedentos pirateados El de la Merche y el del Cigala que no los vende ni regalados Mil por dos euros el Senegalés yo le saco tres nero y cinco pago Y por la puerta a Baini le digo, anda Trauco ya pa' la parienta, otra cosa es lo de los chinos Yo con los chinos no tengo na', pero sanqueao' con to' los locales de la avenida Pregunto si quieres Persia y de al fondo a la Delecha y la China te viva Cagón los muertos nunca creíos que me ha mangado la porquería que tiene aquí Yo en verdad no soy nazista pero entiendo a Sarkozy Y no sé por qué no creamos los españoles ya siquiera ni robamos ni atraccamos Ahora los únicos ladrones que trabajan por derecho Son los rumanos y los morros que atraviesan el estrecho Pero lo que no dio justo que estén hasta la bandera o las cárceles de España Quien a ver te traerá Mientras los españoles, mientras los españoles se quedan afuera Con los sinvergüenza que tenemos aquí y la cárcel más gente de otro país Mientras los españoles, mientras los españoles se quedan afuera ¡Quedan afuera!